¡Gracias! 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 Y desde este lado por salir, Él siempre está formándome la mano, 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 para poder seguir y ser y correr a tu fuerza y seguir a todos los días y confiando en tu carácter y confiando en tu carácter es el Señor y ser y correr a tu fuerza y seguir a todos los días y ser y correr a tu fuerza y seguir a todos los días y ser y correr a tu fuerza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!